Hoy, hace 47 días que el activista Luis Enrique Santos Caballero realiza una huelga de hambre exigiéndole a la dictadura una vivienda, ya que en ese sentido su situación es crítica y sui generis. A menos de 48 horas de que el huelguista se le haya cambiado el tratamiento de antibióticos debido a un nuevo germen patógeno, el cual aún no se desconoce cuál es, debido a que el hemocultivo no ha arrojado el resultado, él continúa con fiebre lo que significa que los potentes antibióticos que se le están suministrando, los cuales son Meropenen y Bancomicinen, no le están dando a esos gérmenes que tiene en su organismo lo que pudiera ser fatal. Hoy, supuestamente, vendrá el funcionario del gobierno a comunicarle cuál es el lugar que se le ha asignado para que él pueda vivir junto a su esposa. Luis Enrique proseguirá con su radical protesta hasta que su esposa tome posesión de ese supuesto lugar que se le va a dar para que vivan. En fin, que en este día Luis Enrique podría dejar su protesta o en las próximas horas o proseguirla en caso de que sea engañado, como en otras ocasiones, por el señor Gustavo Benítez, presidente de la Asamblea Municipal en Santa Clara y Ana Berquis, su homóloga en Manicaragua. Los galenos que atienden el caso, específicamente el doctor Óscar Estupuñán y el doctor opositor Ramón Zamora, han comunicado que la vida de Luis Enrique Santos Caballero sigue corriendo gran peligro aun cuando éste abandonara su huelga de hambre y su gravedad es tal que podría ser irreversible y por ende fallecer. Sólo el régimen cubano será culpable si esto llegara a acontecer, por dejar que el goleguista llegue a esta situación tan crítica de salud en una altitud de odio, de prepotencia y de intolerancia total, que siguen para que ha caracterizado al régimen fascista de los hermanos Castro. Estamos responsabilizando a la dictadura castrista, estamos responsabilizando al señor Raúl Castro, estamos responsabilizando a la Policía Política de Cuba por la vida de Luis Enrique Santos Caballero, que sigue corriendo gran peligro y reitero, está en una situación que podría ser irreversible. Por tanto y demás, le pido a la Comunidad Democrática Mundial, a la prensa y a toda persona de buena voluntad que fijen su atención en la crítica situación que corre nuestro querido hermano defensor de los derechos humanos Luis Enrique Santos Caballero. Les hablo Carlos Michael Morales Rodríguez, bloguero y periodista independiente.